a ver amigos con otro video mas aqui vengo con este nuevo video a mostrarles donde esta peluche peluche aqui esta con las aqui estan los cachorritos ya ya crecieron ya crecieron y peluche vino a visitar a las como podemos ver aqui solo que no no la saco porque no la saco porque si no se salen todos los perritos y como podemos ver ya estan grandecitos tienen apenas dos meses quince dias tienen y miren que grandes estan aqui esta aqui esta Lassie Lassie es la novia de peluche 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 quiere mucho a Lassie y aqui ella esta aullando asi porque ella quiere salir a jugar con el quiere salir pero no la saco porque si no se van a salir todos como pueden ver amigos aqui se los estoy gustando peluche 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El Lassie como que le dice peluche, ¡sácame de aquí! Miren, amigos. Aquí se los estoy mostrando. Ellos están en su casa y nosotros venimos a verla, a visitarla con peluche. Ella es Lassie y los demás son los perritos chiquititos. Tienen dos meses, quince días y están bien grandes, miren. A peluche le gusta jugar mucho con los perritos pequeños. Lo quieren mucho, a pesar que no es su papá, pero lo quieren mucho. Y aquí estamos, amigos. Les quise mostrar otro video más. Al rato continuamos.